¿Cómo le va? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Estamos en vivo a través del Esquiple, desde el Palacio Municipal, aquí frente a la Plaza 25 de Agosto, en uno de los patios internos. Se va a realizar enseguida una conferencia de prensa, presidida justamente o encabezada por el Intendente, Doctor Gustavo Sadi, junto con Fernando Munguillot, Secretario de Gobierno. Está el Subsecretario de Deporte y Juventud de la Municipalidad de la Capital, Guillermo Perna, conferencia de prensa relacionada a un evento deportivo que se va a desarrollar el próximo fin de semana. Se llama Desafío Fortaleza de la Frontera, es una carrera de montaña que se va a realizar el próximo domingo. Comienza la conferencia de prensa, donde se van a dar detalles del evento. Buen día, bienvenido a todos. Agradecer el acompañamiento del Intendente, la Secretaria de Estudios de Cultura. Inés Valíndez, Secretario de Gobierno, Fernando Munguillot. Agradecer a la Presidenta de Azucar, a Emiliano... Hola, ahí está. Emiliano, que es quien coordina la extracera de montaña también. Y agradecer particularmente a Luis, a Emiliano, que es un amigo y es quien coordina la actividad de la carrera de montaña de Ejo Catamarca. Bueno, nosotros veníamos trabajando desde el año pasado con Luis, con el Secretario de Gobierno. Veníamos planificando recuperar la carrera de montaña con las dimensiones, con las características que esta carrera tiene por todos sus años de organización. Nos planteamos mejorar, tenemos unos senderos hermosos en la ciudad, queríamos aprovecharlos y nos pusimos a trabajar y acompañarlo a Luis y a Ejo Catamarca, que tienen una gran organización, que ya seguramente él en detalles les va a comentar. Así que bueno, nosotros contentos por recuperar esa carrera y vamos a trabajar para que salga todo bien. Muchas gracias. Muy bien, estos fueron los primeros conceptos de bienvenida del subsecretario de Deportes, Guillermo Operna. Seguidamente, hará referencia al secretario de Gobierno y Coordinación, Fernando Munguillot. Buen día a todos, a todas. Realmente estamos muy contentos de que se vuelva a hacer esta carrera que tengo entendido ya hace dos años, no se podía hacer por la pandemia. Eran tantas las ganas de hacerla que se hizo de forma virtual el año pasado y por suerte hoy la podemos recuperar de forma presencial. Creo que las carreras de alta montaña y el trail en Catamarca son de excelencia. Tenemos verdaderos embajadores como Joaquín, como Anabel, que estuvieron en competencias nacionales el fin de semana pasado, dejando nuestra provincia en lo más alto. Decirles que desde la subsecretaría de Deportes y Juventud, desde la secretaría de Gobierno, vamos a seguir impulsando estos eventos. Nosotros tuvimos un gran evento de ciclismo el fin de semana que fue el impacto juvenil, se viene la vuelta al valle, queremos apostar al deporte no solamente desde el punto de vista de la inclusión, de la alta competencia, sino a través del alto impacto que tiene en el turismo. Queremos que cada vez más deportistas y por ende turistas vengan a disfrutar de nuestras bellezas, que se consoliden en estas carreras y ahí es donde tiene que estar el Estado para brindar los recursos y para que cada año sea aún más grande cada una de estas competencias. Simplemente agradecerle a todos los trabajadores de prensa por acompañarnos, por darles discusión a estas competencias y ojalá nos sigamos encontrando en estos eventos. Muchísimas gracias. Esto fue lo que nos presentó el secretario de Gobierno de Comercio, Fernando Mojito. En este nuevo desafío que se avecina, el desafío de la frontera, escuchamos al señor Intendente de tu hospital, Gustavo Sáenz. Hola, buenos días a todos y a todas por estar aquí, por seguir visibilizando lo que es el arquetismo, en este caso nos toca la prueba de montaña, anunciando que es la primera fecha del campeonato provincial de montaña y de atletismo, coordinado por Emiliano Sáenz, que está en la subcomisión de montaña y nos da un orgullo enorme que sí sea, ya que es uno de los mejores entrenadores de montaña aquí en nuestra provincia. Quiero invitarlos a todos a que se sumen a lo que viene en el cubo del atletismo. Primera vez que vamos a oficializar la carrera junto a ECO Catamarca, y eso nos guste porque habla también de los nuevos aires del compañerismo y trabajar en conjunto con todos los sectores de lo que tenga que ver con el atletismo en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por estar aquí, y gracias a mi intendente de la capital y a su equipo por el acompañamiento para nuestro deporte, que es muy fuerte en nuestra provincia y en el Nuevo Año Central. Gracias. Muy bien, agradecemos a Virginia por estas palabras en esta presentación. Ahora sí, a la intendente. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a todos los amigos periodistas que hoy nos están acompañando. Bueno, yo creo que ya han explicado un poco de qué se trata este evento que vamos a tener este fin de semana. Pero la idea que tenemos desde la Municipalidad de la Capital es que todos los fines de semana tengamos un evento importante en materia deportiva, en materia cultural. Venimos trabajando también con el tema turístico. Tuvimos el fin de semana una competencia importante que fue el Infanto Juvenil en ciclismo, donde hubo competidores de San Juan, de Córdoba, de La Rioja, de un montón de provincias que nos visitaron. Este fin de semana vamos a tener esta competencia, que me dijeron que hace mucho que no se hacía. Este, así que estamos trabajando muchísimo en eso. Ya adelantó Fernando que dentro de poco vamos a hacer la presentación de la Vuelta del Valle. Y este año también estamos trabajando para poder reeditar, que hace mucho tiempo también no se hace, la Maratón de la Ciudad, para lo cual les quiero comentar que estoy practicando. Así que es muy probable que tengan un nuevo competidor. Así que será un K, se dice cómo es 5K, 10K, bueno, va a haber un especie, para algunas personas que va a ser de un K. También saben que estoy también con el tema del boxeo, tengo un desafío. También estamos practicando, que no va a ser un 3 por 1, sino será un 1 por 3, o por 5 más. Bueno, gracias. La idea es que tengamos muchísimo deporte, el deporte es salud, vida sana. Estamos ayudando también a mucha infraestructura con respecto a los clubes. Así que gracias a ustedes por difundir y sobre todo por acompañarnos en cada actividad que realizamos. Gracias a Virginia, gracias a las asociaciones que hacen posible que podamos organizar este tipo de eventos. Muchas gracias. Esto fue el concepto del señor Intendente de su capital, Gustavo Sávez. Le pedimos a la prensa, si tiene alguna pregunta, lo pueden hacer. Si no, damos por concluida esta presentación de este nuevo desafío. No, ahí le faltaba la palabra de Luis, digamos, de ECO Catamarca, para que nos cuente la parte deportiva y las modales y toda esa cuestión. Bueno, se estaban olvidando de mí. Bueno, bienvenidos, gracias por prestar. Quería agradecer en primer lugar a la autoridad del municipio, a Guillo, bueno, al Intendente primero, al secretario, a sus secretarias, Guillo, amigo, compañero de años. Bueno, sí, contentos. ECO Catamarca lleva más de 16 años trabajando en Catamarca, en actividades en la montaña. Y bueno, primero, por ahí está el fundador, Juan Carlos. Era un grupito de 5, de 6, de 7, de 10 personas y de a poco fue creciendo. Por suerte, en los últimos años el deporte se maximizó y hoy tenemos eventos de 1.500 personas, de 500 y así. Y estoy muy contento por eso, agradecido al municipio por entender que Catamarca es la capital de la montaña. Estamos rodeados de montaña y a nosotros como ECO Catamarca, que organizamos eventos de montaña, nos parece genial que así el Estado lo entienda, porque podemos potenciar muchas cosas desde ese lado. Como decía Virginia, agradecidas a ellos por sumar también a esta institución, a SOCAT, a fiscalizar por primera vez una carrera de ECO Catamarca. Para nosotros también es importante que ellos también estén involucrados en este tipo de actividades de montaña. Y bueno, más que nada invitar a toda la gente a que participe este domingo 3 de abril, en el camping municipal, un lugar que también está muy bien cuidado. Y vamos a conocer las montañas que todo el mundo conoce, acá para la estancita, para arriba, para la falda de Lambato, un lugar hermoso, 7 kilómetros, 15 y 35 kilómetros llegando a la cascada de Las Canas. O sea, un lugar increíble y que lo tenemos a nada de la plaza principal. Estamos a 3 kilómetros de camping, estamos a 8 kilómetros de estar sumergidos dentro de la montaña. Así que bueno, eso de por sí va a estar muy lindo. Quería también aportar que va a estar Fortaleza aquí. Vamos a hacer para los niños, para que participen y estén ahí totalmente libres, gratuitos, con premios. Acá Gabinio se comprometió a darle unos chocolates, unas cosas achocolatadas a los niños, algún break. También para ir fomentando también el desarrollo de los niños en el deporte y en la montaña. Así que bueno, a todos los padres, a los niños también están invitados a que asistan el domingo a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, agradecidos y felices de poder emprender esto. Y bueno, que nos sigamos potenciando. Muy bien. Luis, una consulta. Estamos en vivo por Radio Municipal. ¿Cuál es el lugar, el recorrido, el terreno que se ha elegido en esta oportunidad? Sí, buen día Radio Valle Viejo. Sí, la larga de llegada va a ser desde el campus municipal de La Quebrada, sobre la ruta 4. El circuito 7 va a ir por atrás del pueblo perdido de La Quebrada. Va a pasar por la ratón de la estancita. Entra a un arroyo de Lascano, que le llaman. Pasamos por bajo el puente de Calvario y llegamos al campus nuevamente, el de 15. En vez de agarrar el arroyo de Lascano para abajo, continuamos hacia el estancito para arriba, por unos senderos. Subimos un filo que hay ahí, de un desnivel de, deben tener 4 o 5 kilómetros, positivo. Llegamos a una altura de 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar. Bajan y vuelven a otra vez al camping. Y el recorrido de 35, suben ese filo y llegan a la quebrada de Lascano, que es a lo más alto de donde termina el camino que va a la estancita. Volvemos por el mismo lugar y llegamos al camping. Ese sería el recorrido, bueno, obviamente 100% montaña, así que, bueno, ese sería, en definitiva, resumidamente, el circuito. Muy bien, este desafío está en marcha. ¿Alguna otra consulta para ir concluyendo? Nada más. Muchísimas gracias a toda la paranza que vino aquí, a esta presentación, a los señores funcionarios. Muchas gracias y que tengan ustedes una muy buena jornada. El desafío está en marcha para todos nosotros. Gracias. Bueno, muy bien, hasta acá entonces la conferencia de prensa de lo que fue esta presentación de este evento deportivo que se va a realizar el próximo domingo 3 de abril, desafío Fortaleza de la Frontera. Se trata de una carrera de montaña, entonces, que va a estar comenzando a partir de las 8 de la mañana. Bueno, esta presentación que contó justamente con la presencia del intendente de la ciudad capital, el doctor Gustavo Sadi, el secretario de Gobierno, Fernando Monguillot, también el subsecretario de Deportes y Juventud, Guillermo Perna. Nos acercamos un poquito, que está haciendo declaraciones a la prensa el intendente Gustavo Sadi. Vamos a escuchar. Es importante todos los fines de semana. Venimos del Infanto Juvenil el fin de semana, donde vinieron niños y niñas de casi todas las provincias. Este fin de semana vamos a tener esta carrera, que es un trabajo entre lo público y lo privado. El fin de semana anterior también nos estuvieron acompañando los integrantes de la UAC, cuando seleccionaron a las chicas de rugby para seleccionarlo para un posible ingreso a la selección argentina. Así que, bueno, esa es la idea. Estamos trabajando mucho y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido de estos dos años. Intendente, usted le hizo un anuncio importante, creyó recuperar la maratón de la ciudad. Sí, 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 ya vamos a ponerle fecha, pero queremos hacerla, queremos que sea algo muy, muy, muy importante. No sé cuándo fue la última vez que se hizo, pero me acuerdo que lo esperaban, sobre todo quienes practican ese deporte, así que este año seguramente la vamos a estar haciendo. ¿Qué opina de la presentación de Pablo Pacman Corso el sábado? Yo creo que tiene mucho futuro, lo vi por televisión, igual que Sansón. Y tenemos muy buenos boxeadores. La vez pasada hubo un torneo en el club San Lorenzo de Alén, con el que también estamos colaborando. Estamos colaborando con cada uno de los gimnasios. Yo creo que hay mucho talento, Catamarca tuvo campeones argentinos, bueno, campeones mundiales, y creo que el Pacman tiene muchísimo futuro. Bueno, un récord de 10 peleas, 10 knockouts. Intendente, disculpe, le consulto por una cuestión que nada que tiene que ver con el deporte, con la cuestión de la política a nivel nacional, como hombre de la política. ¿Qué opina acerca de esta especie de división que hay dentro del oficialismo? Mire, yo lo que opino es que no debería haber tiempo para la división. Hoy todos quienes tenemos algún tipo de representación institucional debemos estar abocados 100% a tratar de resolver los problemas. Yo esta mañana a las 8 de la mañana vengo del barrio CGT, un barrio que se inundaba siempre, que estamos en una obra importantísima para que los vecinos no sufran más esas consecuencias. Entonces, yo el consejo que puedo dar hoy, la gente está esperando que les solucionen los problemas y no que estén con algunas disputas políticas que la verdad que no resuelven nada. En ese mismo contexto quizá sea muy temprano hablar de elecciones, pero bueno, ya el intendente de Prima Muerto de Jiu abrió un poco el juego hablando de la posibilidad de su fe, fe, elección. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, lo que pasa es que ahí ha estado una situación particular. Creo que el intendente hizo referencia. Él tenía una imposibilidad, producto de la carta orgánica de Prima Muerto de Jiu, aparentemente hizo una presentación, lo cual le salió favorable y creo que la comunicó. La candidatura, mire, generalmente depende de muchos factores, depende sobre todo dentro de lo que es el peronismo, tenemos un acuerdo dentro de lo que son cada uno de los consejos departamentales y incluso después hay unas PASO. El tema es la habilitación de él y bueno, después está el sistema de PASO que todos pueden presentarse. Pero igual, yo creo que en este momento el mayor esfuerzo que tenemos que hacer, reitero lo que tenemos una representación institucional, es estar tratando de resolver los problemas de la gente, que para eso nos eligieron. ¿Y políticamente a dónde lo va a encontrar el próximo año a Gustavo Sali? El otro día estuve en una entrevista y me preguntaron lo mismo y le dije que el año que viene me vuelvan a hacer esa pregunta porque hoy, la verdad, no hablamos de candidaturas, no estamos... y estoy pensando absolutamente nada de eso. Tenemos... mire, lo que pensamos fundamentalmente es recuperar estos dos años de pandemia que quizás no pudimos desarrollar todo lo que teníamos que desarrollar. Entonces a uno lo desespera poder salir y resolver los problemas que uno no podía resolver producto de la pandemia. El año que viene se hablarán de candidaturas. En cuanto a las obras de la ciudad, Plaza 25 de Agosto, Jumial, el Parque de los Feriantes, ¿hay fecha ya de inauguración? Calculamos que la semana que viene vamos a estar inaugurando la Plaza 25 de Agosto, que la verdad que ha quedado hermosa. Termina con lo que es el circuito de espacios verdes o turísticos dentro del casco céntrico. Habíamos arreglado el año pasado la Plaza del Maestro también, que había quedado. Tenemos varios espacios verdes ya casi terminados que los vamos a estar inaugurando, como la Plaza del Aquedré, la Placita de las Enfermeras. Estamos terminando lo que es la Plaza de los Feriantes, sobre todo para ayudar a ese sector de la economía social, que va a ser muy, muy, muy importante. Calculamos que en 90 días o en agosto o septiembre vamos a estar terminando el Jumial, que la verdad que va a quedar hermoso, no solo para la práctica deportiva, sino fundamentalmente para el turismo. Vamos a comenzar un parque lineal que creo que va a cambiar toda la fisionomía de la ciudad, lo que es todo el arroyo fariñango. Así que estamos con muchos proyectos. De eso nos tenemos que ocupar definitivamente y estamos recorriendo cada uno de los barrios para llevar soluciones. Lo último, el reordenamiento del tránsito, ¿se está trabajando mucho en proyectos de refuncionalizar algunas de las calles céntricas también para descongestionar esto, sobre todo por los colegios? Estamos trabajando, estamos, sobre todo, apurando fuertemente lo que es la obra de la República, que calculamos que en dos o tres semanas va a estar terminada. Eso va a descomprimir un poco, si bien está abierta ahora, pero va a descomprimir mucho más. Ahí está la idea de, por lo menos la calle Estú va a ser la corredor rápido. Hay que analizar el tema también de las escuelas. No es fácil, porque todos dicen, bueno, hay que sacar la escuela del centro, pero sacar la escuela del centro implica que el colegio que está tiene que hacer una inversión y eso lleva muchísimo tiempo. Estamos dispuestos nosotros a colaborar con terrenos, pero generalmente depende del colegio que pueda hacer esa inversión. Estamos incorporando más tecnología también con respecto al tema, porque, bueno, hay muchos también que se estacionan en lugares que no están prohibidos y eso impide que sea mucho más fluido el tránsito. Entonces vamos a incorporar tecnología y estamos trabajando con nuevos agentes de tránsito. Así que se está haciendo un trabajo integral para tratar de descomprimir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí está, entonces, la palabra del Intendente Municipal, el doctor Gustavo Sadi, que ha participado de esta conferencia de prensa, entonces, de este evento deportivo del fin de semana, Desafío Fortaleza de la Frontera, Carrera de Montaña, que se va a concretar el próximo domingo. Bueno, con la organización de la Asociación Eco Catamarca, desde las 8 de la mañana del próximo domingo, haciendo epicentro en el Camping Municipal de La Quebrada, como punto de concentración de esta competencia. Juan Carlos Carrizo, un minuto y te lo voy a molestar, de Eco Catamarca, fundador justamente de Eco Catamarca. Bueno, Juan Carlos, buen día, estamos en vivo para Diario El Esquiu. ¿Cómo andás? Muy bien, contentos con esta presentación de la cuarta edición de este desafío. La tercera fue, la contábamos, fue virtual, entra en la cuenta. Contentos, contentos por el crecimiento de la disciplina, esta vez fiscalizados por una institución madre, Azocar. Contentos también con el apoyo del municipio, desde el primer día que le acercamos la idea, nos han acompañado. Y bueno, esperando a los corredores el fin de semana, tenemos, gracias a Dios, inscritos de todas las provincias, Buenos Aires, Córdoba, tenemos de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, y de todo el interior provincial. ¿Qué cantidad de competidores calculan tener el domingo? Tenemos un cupo de 300 corredores, todavía las inscripciones están abiertas, llevamos unos 220 más o menos corredores, abiertas hasta el viernes, tienen tiempo de inscribirse. Bueno, va a ser una gran fiesta del trail y el deporte de montaña. Bueno, a partir de las 8 de la mañana, dijeron, ¿la concentración? El cronograma es, bueno, día sábado, obligatorio, de 18 a 20 horas, las acreditaciones. Y la competencia larga el domingo a las 8. El día domingo no se inscribe, no se acredita, nada, es simplemente ir a alargar. ¿En el campo municipal de La Quebrada? En el campo municipal de La Quebrada. Está bien. Bueno, Juan Carlos, en la última consulta, hubo un antecedente hace muy poquitos días, de una competencia similar que se realizó en las juntas, y bueno, que tuvo un final triste, con el fallecimiento de un atleta. ¿Cómo se han cubierto para que no vuelva a suceder lo mismo? Más allá de que la organización no fue de ustedes, ¿no? Sí, la anterior, no fue de ustedes, claro. No fue, pero puede pasar. Puede pasar, claro. Bueno, sí, nosotros prevemos todo el tema sanitario, digamos, hay ambulancia, hay los puestos de control, son con conocimiento de primeros auxilios y demás. Hacemos el rastrillaje, los corredores están hasta donde es posible desde la organización, además están con seguro, seguro de vida y de accidente, todos, todos los corredores. Bueno, más allá de eso, exigirles un certificado médico, el control, pasa sobre todo por la conciencia de los corredores, no solo corredores, el que juega al fútbol o al básquet, hacerse los controles anuales, cardiológicos sobre todo, y en todo sentido. Bueno, eso intentamos inculcarle siempre a los corredores, y llamamos a los jefes de Teams a hacer obligatorio en sus grupos los estudios médicos de cada uno de los corredores. Bien, gracias, Juan Carlos. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, Juan Carlos Carrizo, entonces, hombre de Eco Catamarca, de esta agrupación que está cumpliendo 16 años y que va a estar a cargo de la organización, entonces, de este evento deportivo del próximo domingo, desde las 8 de la mañana, en el camping municipal de La Quebrada, con esta competencia denominada Desafío de la Frontera, y tiene que ver con una carrera de montaña. Hasta acá llegamos nosotros, con esta transmisión en vivo, a través del SQ Play. Muchas gracias por acompañarnos.